Y se han preguntado ustedes qué harían si se ganan la lotería. Algunos dirán ayuda a los demás, otros viajo, otros invierto. Pues de lo que muchos pueden soñar vamos a la realidad de lo que ha hecho una pareja de California. Se trata de este siguiente caso. Ellos se ganan la lotería y deciden que van a invertir en el futuro de jóvenes de su comunidad y de jóvenes hispanos en los Estados Unidos. Crearon la Fundación Gilbert y Jackie Cisneros y tienen una serie de programas a nivel nacional que ayudan a los jóvenes para poderse educar. Me acompañan en nuestros estudios Débora Santiago. Ella es la vicepresidenta de Excelencia en la Educación y Gilbert Cisneros, el fundador de esta iniciativa. Y voy a comenzar con Gilbert, que nos va a responder en inglés, ¿cómo describes este proceso de compartir tu fortuna, lo que te ganaste con muchos jóvenes, pero dándoles educación? Para nosotros era lo correcto enfocarnos en la educación, porque tanto mi mujer Jackie y yo vemos la educación como la forma de avanzar para cambiar. No solo tu futuro, el futuro individual, sino también el de la familia, las generaciones futuras en la familia. Débora, el esfuerzo que se hace. Hay muchos jóvenes con mucho talento que se quedan sin aprovecharlo. Lo que están haciendo ellos a través de la fundación, lo que están haciendo ustedes a través de Excelencia en la Educación, es abrir la puerta para muchos jóvenes que solo tenían que empujarla. Es verdad. Hemos visto en los Estados Unidos que hay muchos jóvenes latinos que se han puesto el esfuerzo para asegurarse de una educación buena al nivel superior, pero no ven la oportunidad en la universidad. Y lo que hemos visto es la oportunidad que le da la Fundación Cisneros, y lo que hacemos nosotros es asegurarnos que ellos sepan las oportunidades y que vean la posibilidad de una educación de una universidad. Gilbert, tu vida cambió. Te ganaste la lotería y tu vida cambió, pero tú ya habías estudiado en universidades muy prestigiosas, en universidades como George Washington, como Brown. ¿Se puede y no es solo si uno se gana la lotería que puede ir a una de estas universidades? Sí, se puede. Y hay muchos chicos. Bueno, en verdad fui a Brown después de ganarme la lotería. Decidí volver a la universidad para enfocarme en educación, me gradué en políticas de educación urbana. Pero es posible, hay miles de jóvenes que ingresan a universidades selectivas año a año, y a menudo hay distintas cosas que los retienen. A veces los padres no quieren que se vayan a la otra punta del país. En otros casos es la economía que los retiene. Hay niños que lo hacen todos los años y pueden hacerlo. Aún cuando las escuelas se vuelven más selectivas con quien eligen, los latinos llegan a más universidades selectivas. Débora, ¿cuál es el reto y qué tienen que hacer los jóvenes que nos ven? Si ellos quieren aprovechar las oportunidades, muchas veces para quien termina la secundaria, navegar lo que son las becas es muy complicado. Encontrar las que les pueden servir es muy difícil. ¿Cómo los ayudan ustedes y qué pueden hacer? Sí, bueno, nosotros trabajamos con la gente que hacen las decisiones, las instituciones en sí, para darles saber que hay muchos jóvenes latinos que están disponibles, que están preparados, que deberían las instituciones ir e encontrarse a esos jóvenes y ayudarlos con las finanzas y los gastos que los estudiantes tienen que tomar cada día para asegurarse que puedan encontrar la meta de su educación propia. Así que trabajamos con las instituciones, pero también con los padres, porque es un momento importante que los padres latinos sepan cuáles son las opciones, cómo se puede pagar por su educación y que hay recurso disponible para ellos. Que no vean solo el gasto directamente de la universidad, sino que hay ayuda que le pueden ayudar y que sus estudiantes pueden ir y es posible. Y ese mensaje es sumamente importante. Gilbert, tú te habías quedado sin trabajo dos semanas antes de comprar ese boleto de la lotería. No sabías qué ibas a hacer. Esto en 2010 hace seis años. ¿Cómo es tu vida ahora? ¿Cómo cambia la vida? Mucha gente piensa que la lotería lo hace todo perfecto. ¿Lo hace todo perfecto? Está lejos de ser perfecta. Más dinero, más problemas. Lejos de la perfección. Independientemente de quién es uno o qué es, o del dinero que tiene. Todavía hay que lidiar con problemas y el dinero no lo resuelve todo. No me malinterprete. Ha hecho mi vida más fácil. Ya no hay que preocuparse por las cuentas y hasta cierto punto no es posible comprarse todo. En ese sentido, ha hecho más fácil mi vida. Pero todavía, si piensa que ganarse la lotería le resolverá todos los problemas, no es así. Débora, para los jóvenes, ¿qué tanto ha cambiado lo que han hecho Gilbert y su esposa Jackie? Porque no es solo a la Universidad George Washington le donaron 7 millones de dólares. Crearon un fondo de becas en Pico Rivera de más de un millón de dólares. A la Universidad del Sur de California también. Una serie de contribuciones muy significativas. ¿Qué tan importante es ese dinero? ¿Qué tantas vidas han transformado ellos concentrándose en la educación? Sabes que no solo son los estudiantes que directamente han recibido los fondos, sino también es la juventud en esa área de Pico Rivera y otros sitios que saben que hay una oportunidad y que hay recursos disponibles como lo que han dado ellos. Porque hay muchos más recursos de lo que habían dado ellos para otros jóvenes. Y saber que hay gente en la comunidad como los cisneros que quieren invertir en su futuro es sumamente importante para los jóvenes. Pero sé que hay muchos estudiantes que ven el ejemplo que han dado los cisneros invirtiendo en su comunidad, en otra juventud, que ellos también pueden hacer lo mismo. Y eso es sumamente importante. ¿Quiénes nos ven? Los jóvenes, los padres. ¿Quieren información? ¿Dónde la encuentran? Hay varias organizaciones y hay sitios en la página red que le pueden encontrar información sobre esta beca, pero también otras que están disponibles. Hay algo que se llama finaid.org, que puede encontrar también Hispanic Scholarship Fund, HSF.net, que hay información para ayuda financiera. También oportunidades en instituciones que pueden encontrar. También hay organizaciones en su propia comunidad que pueden encontrar que sirven a la juventud o las instituciones en sí que están tratando de mejorar sus condiciones y cómo pueden ir a la comunidad, encontrar los latinos y traerlos a la institución. Para terminar, Gilbert, no es solo recibir la beca, es trabajar, es estudiar. Tienen que poder completar los programas y sacar las calificaciones. Ustedes ayudan, pero los jóvenes son los que tienen que hacer esto una realidad. Sí, por supuesto, tratamos de apoyarlos y nos aseguramos de que vayan a universidades donde tengan apoyo, con los estudios, pero al final todo depende de ellos. Si no tienen el deseo y la pasión por llegar, no importa qué es lo que uno quiera que hagan. Si no tienen esa pasión y ese deseo, no lo lograrán. Depende de los estudiantes y afortunadamente trabajamos con muchos estudiantes que quieren salir al país a hacer algo bueno y hacer cambios y tienen éxito. Gilbert Cisneros de la Fundación Gilbert y Jackie, su esposa, la tengo que mencionar porque si no lo meto en problemas, y Débora Santiago es la vicepresidenta y cofundadora de Excelencia en Educación, ambos en Washington, para informar al Congreso sobre lo que están haciendo para avanzar los niveles de educación entre los jóvenes hispanos. Muchas gracias a ambos por estar en directo de USA. A usted, mil gracias. Y nosotros nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, vamos a estar hablando de Cuba. Un informe de José Manuel Rodríguez sobre los emprendedores de la isla. Gracias. 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 Gracias.